¡Suscríbete al canal! 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 Encerrachitas 100% si no la miras a morir No sé si pueda volverla a encontrar Que mi corazón vive el amor de un fantasma Gández me de la suya Ese tema para los niños sin amor Y una raza nueva allí Centro Y para todos los aicos Solo que la rebelión Volverla en corte Para el parte del bizar Con amarla y bailando Muy feliz De mi corazón Miriam Y para mi aposa en estrella Hasta la mesa Que mi corazón vive el amor de un fantasma Hoy mañana y siempre Sonido cristalito Sonido exterminador Ya nos vamos Ya Un fantasma Somos hijas Jerónimo De los jarros Siento por amor Que mi corazón vive el amor de un fantasma No sé si pueda volverla a encontrar Se va Aplausos Sí señor Aplausos Para ustedes Ambas y caballeros Hoy En este programa Continuamos adelante Para que toda la gente Siga bailando Siga disfrutando En este lugar Salao 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 Salao